Aquí estamos en Puerto Jiménez, en este parador fotográfico. Hace solo semanas el presidente Carlos Alvarado, o expresidente en este momento Carlos Alvarado, firmó el documento que dice que Puerto Jiménez es cantón de nuestro país, el número 84 y el séptimo de la región brunca de Costa Rica. Pero desde ese momento comenzó un trabajo bastante fuerte, porque hay muchos retos, muchas expectativas en torno a lo que significa ser un cantón. Esta es una pincelada de Puerto Jiménez. Esta zona fue declarada como cantón hace algunas semanas. El séptimo de la región brunca, el 84 del país. Desde ahora y hasta el primero de mayo de 2024, cuando escojan a la primera alcaldía y tengan consejo municipal, esta región de 720 kilómetros cuadrados, enfrenta un gran reto. El trabajo es bastante durante dos años y vamos a ocupar la colaboración de toda la población de este cantón. Los vecinos de Puerto Jiménez saben que la declaración de cantón viene de la mano con una responsabilidad que deben cumplir. Ahorita tenemos una responsabilidad muy grande, ahora que se declaró cantón Puerto Jiménez, ahora viene lo que se viene. Tenemos que luchar dos años para que venga un nuevo alcalde, hasta que venga unas elecciones, ¿verdad? Y tenemos que soportar, porque ahora, digamos, en ese caso tenemos que luchar, luchar, y tenemos que luchar bastante. Ahora viene el castigo más grande, ¿verdad? En este momento hay una prioridad en la que se enfocan. Sí, estamos ahora haciendo el esfuerzo con todas las fuerzas vivas de acá, del nuevo cantón de Puerto Jiménez, para empezar la nueva construcción de lo que es el edificio municipal. Estamos en el tema de la construcción del nuevo edificio municipal. Más que nada estamos enfocados en ese momento en asesoramiento para todos los compañeros, para todas las personas que quieran integrarse a la comisión del cantonato a trabajar. La noticia cayó bien en la mayoría de la población, y por eso se espera que exista el apoyo para afrontar cada una de las situaciones que conlleva una declaración de cantonato. Las personas están muy contentas, muchas expectativas. Hemos tenido una apertura grandísima, todos quieren participar, las personas quieren apoyar mucho y pues quieren ser parte de este gran proyecto. Muchos de la comunidad aquí, muchos de los ciudadanos de la comunidad estaban muy contentos, muchas personas felicitaban a la gente porque mucha gente no sabía quiénes eran los que estábamos atrás de esto. Que de verdad fue un año y cuatro meses que luchamos para poder lograr lo que logramos, que nadie creía en nosotros, pero lo logramos. La unión de todos los frentes es visto como una de las prioridades para sacar la tarea adelante. Ahorita lo que queremos es formar un nuevo gobierno local muy fortalecido. Vemos muchísimas probabilidades de que Puerto Jiménez sea un cantón muy próspero, con un futuro, un porvenir con muchísimas expectativas de un desarrollo para los actuales pobladores. Es unir la comunidad, es que el cantón de Puerto Jiménez entienda lo que significa ser el nuevo cantón. En eso estamos trabajando y estamos muy de la mano con las asociaciones de desarrollo y con las fuerzas vivas del cantón. Es unir todo el cantón de Puerto Jiménez. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varias comunidades y el mayor reto es unir a toda esa comunidad para poder hacer la infraestructura. Para todas las personas consultadas hay un gancho, del cual tiene que sacar provecho el nuevo cantón de Puerto Jiménez. El turismo es una base fundamental para nosotros como cantón. Bastante turismo aquí en Puerto Jiménez y en La Palma y en todo lugar, en todos los sectores, muchos turistas. Eso es lo importante. El turismo es el gancho más grande que tenemos en esta parte del Golfo. El turismo es una parte vital de la economía de este cantón recién formado y por supuesto que juega un papel vital. Puerto Jiménez sueña en grande, con su belleza natural y con su gente trabajadora. Una región de más de 11 mil personas y que hoy vive el sueño de ser cantón. Y ahora tendrá el reto de demostrar por qué lucharon para conseguir esa distinción. Y nosotros los invitamos para que visiten Puerto Jiménez, una zona hermosísima, con playas, con gente muy amena, que usted lo recibe con brazos abiertos. Visiten Puerto Jiménez, un reporte en trabajo de cámaras de Andrés Solano y Johan García Gómez. Para TV Sur Noticias, retornamos al set principal.